Para mí, tener la oportunidad de trabajar siendo mujer en la actividad investigadora es una oportunidad cotidiana de formular preguntas e intentar responderlas, orientadas al bien común. Creo que nuestra biografía como mujeres nos ayuda a plantear perspectivas también diferentes en el ámbito de la ciencia y, por tanto, a encontrar nuevas respuestas y a pensar en una aplicación del conocimiento desde un punto de vista social y desde una sensibilidad diferente a la que quizás durante siglos se ha ido aportando. Está siendo una experiencia increíble poder investigar con personas de referencia como son Paula y todo el personal del CEU. Estoy cogiendo muchísima más mano en el laboratorio, estoy recordando conceptos que tenía un poquito olvidados y en general está siendo una experiencia de muchísimo aprendizaje. Yo recomendaría esta experiencia a cualquier estudiante porque considero que fomenta el trabajo en equipo y también porque reafirma la vocación de aquellos estudiantes que les interese la investigación. A las jóvenes como tú que quieren iniciar su andadura en el ámbito de la investigación os recomendaría que no temáis y que emprendáis este viaje que es maravilloso. Es un viaje con el cual te vas a encontrar con personas increíbles que no solo saben mucho desde el punto de vista conceptual y técnico sino también que te van a aportar mucha sabiduría y aprendizaje como personas. Por ejemplo, el perseguir tus sueños en investigación para ayudar a la sociedad, la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo e incluso las dotes de comunicación en la divulgación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!